Buenos días, nos encontramos reunidos el Real Murcia y la agrupación salinera de Murcia para dar a conocer la quinta edición que se llevará a cabo entre los días del 6 al 7 de abril, 5, 6 y 7 de abril en el estadio José Barnés y en el torneo de Benjamines que ya venimos realizando y colaborando con el Real Murcia ya, este va a ser la quinta edición y donde la agrupación salinera pues quiere mostrar el compromiso que tiene sobre todo con los niños y como no puede ser de otra forma queremos estar presentes mediante, vamos a patrocinar la entrega de trofeos y se va a patrocinar también la entrega de un balón de cuero a cada niño de los que ha partido. Quería lo primero agradecer al nuevo presidente de la agrupación salinera el que nos reciba otro año más en la casa de los salineros en estas estupendas instalaciones agradecer que sigan contando con el Real Murcia para que forme parte de los eventos de la semana salinera para los murcianistas que el Real Murcia forme parte de los eventos del entierro de la Sardina es un honor y es un privilegio porque sin duda alguna es la fiesta más representativa que tiene la ciudad de Murcia sino la región de Murcia en total, en general, perdón. Por lo cual muy agradecidos por esta invitación de nuevo, por esta participación, por este compromiso con el Real Murcia que la agrupación salinera viene mostrando durante todo el año y en los últimos años de manera muy importante sabedores de que el Real Murcia pasa momentos complicados en los últimos años ese apoyo ha sido fundamental y muy importante. Y lo que decía, que el Real Murcia esté presente en la semana de las fiestas de primavera gracias a la agrupación salinera es un honor, es un privilegio y ahora se trata de que el torneo salga lo mejor posible, que los niños disfruten que esa vinculación entre la agrupación salina y el Real Murcia permanezca y dure durante muchísimos años que seguro que sí, porque son dos grandes instituciones de la ciudad de Murcia y lo que nos queda ya es disfrutar, disfrutar del torneo, de los niños, que se lo pasen bien y que gracias a estas dos grandes marcas que son la agrupación y el Real Murcia se puedan vivir momentos muy bonitos y especiales en los próximos días. Muchas gracias.